Hola, estimados estudiantes de inglés. En esta ocasión vamos a ver una serie de enunciados que nos sirven para preguntar qué está ocurriendo, qué ocurrió en inglés. Comienzo. Is anything wrong? ¿Hay algo mal? ¿Hay algún problema? Recuerda que el verbo to be aquí es, is, puede significar ser o estar, pero también puedes usarlo con el significado de haber, existir. Aunque literalmente este enunciado dice, ¿hay algo mal? Is anything wrong? En español solemos preguntar, ¿hay algún problema? ¿Pasa algo malo? La W de wrong es muda, no se pronuncia. Decimos wrong. Is anything wrong? Is anything wrong? ¿Hay algo mal? ¿Hay algún problema? Recuerda que el verbo to be, que aquí es, is, puede significar ser o estar, pero también puedes usarlo con el significado de haber, existir. Is anything wrong? Is anything wrong? ¿Hay algo mal? ¿Hay algún problema? Is anything wrong? ¿Hay algo mal? ¿Hay algún problema? Aunque literalmente dice, hay algo mal, en español solemos preguntar, ¿hay algún problema? ¿Pasa algo malo? Observa que la W de la palabra wrong es muda, no se pronuncia. Is anything wrong? Is anything wrong? ¿Hay algo mal? ¿Hay algún problema? Is anything wrong? ¿Hay algo mal? ¿Hay algún problema? Otro enunciado, una pregunta. What's the matter? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? What's the matter? What's the matter? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Esta pregunta tiene el sentido de, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? What's the matter? ¿Qué ocurre? O ¿Qué te ocurre? Diríamos en español, ¿qué te pasa? En inglés literalmente dice, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la materia? Pero aquí diríamos, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? What's the matter? Literalmente dice, ¿cuál es la cuestión? What's the matter? Pero aquí diríamos, ¿qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Debemos traducirlo por una expresión que se usa en ese caso en español. What's the matter? What's the matter? ¿Qué ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? What's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? Otro enunciado. Is everything ok? ¿Está todo bien? ¿Va todo bien? Is everything ok? Is everything ok? Every Everything Everything Observa que no pronunciamos la segunda e de la palabra everything. Everything Everything La segunda e no se pronuncia. Decimos everything. Recuerda que pronunciamos ok. Ok ¿Está todo bien? ¿Va todo bien? Everything La segunda e no se pronuncia. Recuerda que pronunciamos ok. Ok O Ok Otro Really? ¿De verdad? Really? Really ¿De verdad? Con una interrogación Really tiene un significado parecido a si preguntarás en español ¿De verdad? Observa que pronunciamos Really? Really Hay dos vocales en la primera sílaba. Really? Really Really Aquí diríamos ¿De verdad? ¿Realmente? Pero solemos decir ¿De verdad? Con una interrogación Really tiene un significado parecido a si preguntarás en español ¿De verdad? Observa que pronunciamos Really Hay dos vocales en la primera sílaba. Dos vocales Really ¿De verdad? Otra Are you sure? Are you sure? ¿Estás seguro? Are you sure? Pronunciamos Sure Sure Are you sure? ¿Estás seguro? ¿O segura? Are you sure? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Pronunciamos Sure Sure Ella en inglés She Ese sonido lo usas también para Sure Sure Are you sure? ¿Estás seguro? Pronunciamos Sure Sure Are you sure? ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Seguro de algo Sure Se refiere a estar seguro convencido de algo Are you sure? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? No se refiere a seguro de seguridad de integridad física sino a estar seguro a estar convencido de que algo es de una manera Are you sure? Are you sure? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Are you sure? Sure Sure Are you sure? Are you sure? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Otra What's going on? What's going on? Como el anterior este es un ejemplo de presente continuo presente continuo La acción se desarrolla durante un tiempo del presente durante un tiempo del presente ¿Qué está ocurriendo? What's going on? El verbo compuesto go on significa pasar ocurrir seguir transcurrir según el contexto en el que lo usas podría tener un significado u otro El verbo compuesto go on puede tener distintos significados pasar ocurrir seguir transcurrir Según el contexto en el que lo usas podría tener un significado u otro What's going on? 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 ¿Qué está ocurriendo? What's going on? What's going on? ¿Qué está ocurriendo? Go on pasar ocurrir seguir transcurrir Otro What's happening? What's happening? ¿Qué está ocurriendo? Como el anterior este es un ejemplo de presente continuo La acción se desarrolla durante un tiempo del presente Aquí encontramos al verbo to be más otro verbo en su forma ing ing happening en este caso happening What's happening? ¿Qué está ocurriendo? Como el anterior este es un ejemplo de presente continuo La acción se desarrolla durante un tiempo del presente ¿Qué está ocurriendo? Ahora What's happening? Puede ser en este año en este mes en esta semana What's happening? What's happening? ¿Qué está ocurriendo? Presente Continuo Aquí encontramos el verbo to be más otro verbo en su forma ing ing happening What's happening? ¿Qué está ocurriendo? What's happening? ¿Qué está ocurriendo? What's happening? ¿Qué está ocurriendo? Y el último What's happening? ¿Qué ocurrió? What's happening? ¿Qué ocurrió? Este tipo de pregunta en la que no necesitas el verbo auxiliar do en el pasado did se llama pregunta sujeto El sujeto sería lo que ocurrió Fíjate que la última e de happened no se pronuncia Decimos happened Pronunciamos happened What happened? ¿Qué ocurrió? What happened? ¿Qué ocurrió? Este tipo de pregunta en la que no necesitas el verbo auxiliar do en pasado did recibe el nombre de pregunta sujeto El sujeto sería lo que ocurrió Aquí no necesitas el verbo auxiliar do en pasado did porque es una pregunta sujeto What happened? What happened? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió sería el sujeto What happened? ¿Qué ocurrió? Memorícenlo así ¿Qué ocurrió? What happened? What happened? Recuerden que la última e no se pronuncia Es un verbo regular termina en n al hacer el pasado no pronunciamos la e final happened happened Suena una d al final happened What happened? ¿Qué ocurrió? What happened? ¿Qué ocurrió? Y esto ha sido todo por hoy Hasta el programa que viene Si es que hay un programa que viene que tengan ustedes un día agradable Have a nice day Hit that like button Thanks May the force be with you ¡Gracias!